El equipo valiense, el partido que se jugó en la cancha de Liniers y que iba a tener el momento cumbre a los 43 minutos del complemento. Tras el cabezazo, doble cabezazo en el área, Gastón Santillán, el jugador de Villa Mitre y la Liga del Sur ya está en la etapa final del torneo nacional sub-17.